Pérez Celedón es un cantón muy extenso y en donde durante esta época seca, según el Cuerpo de Bomberos, ya atendieron más de 200 quemas en charrales, meses como febrero y marzo es donde se registra la mayor cantidad de incidencias normalmente. Por la época seca es muy normal, más marzo, lo que es febrero y marzo son las épocas o los meses más calientes que hacen más propensas las quemas de charrales, cualquier cosita. Carmen, si le diera una estadística ahorita serían aproximadamente más de 200 charrales que se han atendido en esta época seca. Entonces es preocupante la cantidad, la incidencia que se tiene. Pérez Celedón es una zona muy grande, nosotros tenemos una de las coberturas más grandes de las estaciones en Costa Rica. Entonces a veces estamos por el lado Pejibay y tenemos que salir al lado de Barú o vamos aquí para el lado División y después tenemos que ir al lado aquí por Santa Elena, son terrenos muy grandes. La labor diaria es alta debido a que las personas hacen quemas cuando el sol está aún más fuerte. A veces no damos abasto durante un día y es mucha, es mucha la cantidad de charrales. Las personas que empiezan a quemar basura, se les pasa, tiran una colilla de cigarro, la misma basura, un vidrio que reflecte con el sol, proceden a producir el fuego. Son tantos factores que incluso la misma mano criminal del hombre que a veces, mira vamos a quemar esto porque se ve muy feo el charrales prenden y ya después se pasa y se hace de grandes proporciones. La mayoría de estas quemas se están registrando después de las 11 de la mañana. En general siempre después del mediodía o en la hora más caliente del día, entre 11 de la mañana a las 3, 4 de la tarde es digamos donde se da más incidencia porque atender ese incidente ya a la 1 de la tarde sí es muy cansado, puede ser el doble o el triple por la temperatura, ya demasiado calor, el choque térmico para el bombero ya es muy fuerte pero eso fue un factor que nos ayudó también. En el cuerpo de bomberos hacen un llamado a la población para evitar incendios de este tipo debido a que se pueden ver afectadas personas y daños materiales. Claro, por supuesto, es hacer con un poquito de conciencia, una propiedad que esté sin mantenimiento como en este caso, puede provocar un incendio de esas proporciones. Si tiene estructuras a la par puede provocar algún daño, se puede provocar un incendio ya a otras propiedades, daños a otras propiedades, entonces hacer conciencia de poder mantener todas estas propiedades limpias. Con la llegada de la época lluviosa esperan que bajen los incendios en Charral. Gracias. Gracias. Gracias.